¡Hola, hola chivarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien. Somos Laila Rosy y familia. El vídeo de hoy está aquí mi madre porque la voy a maquillar. Os voy a enseñar todo lo que necesito. Aquí tengo todas las brochitas. Luego la de para dar la base, esta que la tengo ya humedecida. Crema. Uy, que se me va la cosa. Sombras. Rímel. Colorete. Polvos compactos. Iluminador. Corrector en barra. Esta base de aquí, ¿vale? Que ya tengo mucha todavía. Tengo tres bases. He cogido esta. Y pintalabios. Así que vamos a empezar. Fuera gafas, por si no, ¿qué te maquillo? Las gafas. Pues las gafas. Cogemos crema. Mírame a mí, no mires a la cámara, por si no, no te puedo maquillar. Ay, qué frío. Está fría. Está fría. A ver, ¿qué me he quedado yo por aquí? Vale. Bueno, mira, la que ha sobrado para mis manos. Porque me había echado mucha. Vale. Ahora vamos a echar la base. Se me va todas las cosas. Casi mancho la mesa. Un poco por ahí. Dame. Vale. Con esa base, vale. Y ahora, a toquecitos, se lo vamos a extender. Con esto merecido. No os peleéis, chiquis. Bueno, se lo va a esparcir bien. Vale. La base está hecha. Voy a darle al rímel. Primero el blanco. Quitamos los sobrantes. No me cierres, se va abajo. Pero que me hay miles para arriba. Vale. Uy, que te pinto la nariz. Mírame a mí. A ver. Ábrelo. Vale. Y ahora, el otro. Esto es una prebase. Antistas. Antistas. Si no me pones esa cara. Vale. Rímel dado. Voy a cepillar las cejitas. Con este peinado. Y con este otro damos forma. Ahora vamos con el corrector. Un poco así. En el ojo. Y tiene una brochita. Así. Un toquecitos. Los padres hicimos bien. Para que no te quede ahí un pegote. No me hacía rosa el ojo. Vale. Ahora. Voy a darla. Ahora pasamos a los polvos compactos. Para que la base y el corrector. Pues quede unificado. Sobre todo donde he dado ahí el corrector. No cierres el ojo. Y el resto. Para la cara. No cierres la boca. Oye. No os peleéis. Mis gatas están peleando. Ahora vamos con colorete. Si le abro. Vale. No mucho. Pero no hay que poner. Mucho colorete. Dame. A ver. Mira para ahí. Porque he echado en uno y en el otro. Vamos a pasar con los ojos. Con esta sombra de aquí. Y esta. Esta para el párpado móvil. Y esta para el fijo. Esta es un poco coloretona. Es que con el rosa no controlo. ¿Qué? Daisy. ¿Qué quieres? Si no me miras, no es más difícil. A mí. Gira la cabeza. Daisy. Que sí. Y ahora. Cogemos. Pues este. Acá. Para el párpado móvil. Cierra. Cierra. Vale. Vale. Ahora ya casi estamos al final. Ahora voy a dar el iluminador. Este. El dorado. Que no se distingue muy bien. En cámara. Un poquito aquí. Un poquito ahí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poco. Los lagrimales. Ahora solo espacemos. Y un poco por aquí. Para que brille. Vale. Ahora se los siento. Ahora. Mira a mí. Que brille. Amón. Como una. Eh. Lucidona. Y para finalizar. El maquillaje. Labial. Marroncito. Y pues. El resultado final. ¿Te gusta? Sí. Es sencillo. Porque. Como no se suele maquillar. Pues tampoco la quería dar mucho. Pues ese es el maquillaje. Pues ese mismo maquillaje. Para el próximo jueves. Ella le tiene que replicar en mí. Ese. O otro parecido. Pero tiene que. Hacerle. A ver. Como me maquilla. Mi madre. Así que. Estáos atentos. Suelta en la cámara. Uy. Qué guapa. Te ha gustado el maquillaje. Sí. Hija. Señor gafas. Somos todos unos gafas. Todos tenemos gafas. Uy. A ti. A ti. A ti también te ha gustado el maquillaje que le ha hecho a mamá. ¿Eh? Mini. ¿Y a ti? Sí. Límpiate. Y a ti. De ahí sí. Te ha gustado. Y de que la maquilles a ella. Bueno, ahora ya sí. Os voy a mandar el único saludo que tengo. Que le tengo ahí apuntado. Que es para Albert. Ya sabéis que el que no ponga el hashtag. Viva la familia chivarrilla. No saludo. Porque la temática es el hashtag. Viva la familia chivarrilla. Ya sabéis que. Cojo los dos primeros. Alguno antiguo y uno de Instagram. Así que pongan el hashtag. Viva la familia chivarrilla. Bueno, pues ya habéis visto el maquillaje de mi madre. A mi padre le ha gustado. Y mis gatas, pues al final han salido. Porque no paraban de molestar por aquí. Y las he sacado. Bueno, pues eso. Ahora ya sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Denle like. Compartan. Comenten. Suscríbanse. Denle a la campanita. Campanita. Que es muy importante que deis a la campanita. Campanita. Para que Youtube os avise cada vez que subo un vídeo. Y ya sabéis que aunque la tengáis activada. A veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram. Al principio y al final. Con todas mis redes sociales. Aquí abajito en la cajita de información. Os dejo el link. Para que seáis miembros del canal. Y os unáis. Y así y todo. Al lado de suscribirse. Hay un botoncito azul. Que pone unirse. Pincháis. Hacéis lo mismo. Y es lo mismo que el link. Y abajo del todo. En la cajita de información. Os dejo los links directos. A mis redes sociales. Porque decíais. Que en Instagram. No me encontrabais. Pues así. Directamente. Pincháis. Y os lleva a mi Instagram. También os dejo Facebook y Twitter. Que no los tengo. Ni los quiero tener. Pero bueno. Y también os dejo TikTok. Que le uso poco. Pero no lo uso. Y ahora ya sí. Chau 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 chibarrillos. Seguidme en mis redes sociales. Sobre todo Instagram. Que estoy ahí todo el tiempo. Respondiendo. Suscribete. Si. Si.